I don't know if you're the one Que onda amigos como estan? Yo soy Sasuke y les vengo a traer una guia bastante rapida de donde estan todos los campamentos pirata La temporada acaba de comenzar y son lugares que no estaban en el mapa y son completamente nuevos Entonces muy sencillo, hay 7 alrededor de todo el mapa, son como los que estan viendo en pantalla Se distinguen porque tienen una bandera pirata en la parte superior Nada mas te acercas a ellos y como ves te da el desafio Al final les voy a enseñar un mapa pero quiero enseñarles uno por uno para que no se pierdan El primero de todos esta justo bajando del volcán, dando hacia lo que era Templo Tomate, lo pueden ver El segundo lo pueden encontrar justo en la costa donde esta el barco pirata en una de las orillas, en una montañita Van a poder verlo, ahí esta El siguiente esta justo atrás de Socavón Soterrado y al lado de Balsa Botín, atrás de una montaña No se preocupen al final va a haber mapa para que no se pierdan El siguiente lo podemos encontrar justo arriba en una casa entre Latifundio Letal y Señorío de la Sal Esa casita ya existía antes pero lo cambiaron El siguiente lo podemos ver justo en el puente que se rompe atrás de Ciudad Comercio Justo donde empieza el desierto Este esta bastante fácil de encontrar El siguiente lo vamos a encontrar en una zona de nieve Es justamente atrás de pisos picados y lo que era cacería colesterol Lo cual sigue todavía inundado o congelado como lo quieran ver Y por último tenemos atrás de Parque Placentero Justo donde antes era una casita como abandonada Bueno también ya lo hicieron de parte de los piratas Bueno para los que andan buscando exactamente como es que se ve en el mapa Ahí les dejo exactamente los 7 lugares donde están todas estas cosas de los piratas Amigos yo soy Sasuke Espero les haya gustado esta guía bastante rápida No olviden suscribirse me pueden apoyar bastante con eso Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye Didi 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 doe do To l L do CC por Antarctica Films Argentina